Por la noche con su coche, vigilando sin cesar, para tu amigo el poli... ¡Chinita! ¡Chinita! ¡Chinita, a ver aquí! ¡Ay! ¿Qué mierda es esta? ¡Claro al dulce! ¿No le gusta? ¿Cómo va a gustar? ¿Es esto en corteza como esmelada? ¿Y esto? ¿Para tocar el tambor o qué? ¡Tenemos cubiertos! ¡Tenemos segundos plantos! ¡Llévate esto! ¡Y traes pan! Sí. ¡Chinita! 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 ¿Tú cachateos? ¿Bambú? ¿Es usted lo de los opandas? Sí. ¿Tengo yo que hará de los opandas? No. ¿Y el pan? No hay pan. ¿No hay pan? ¡Pero tú cojones! ¡Lle he encargado! ¡Que venga el encargado! ¡Hombre, que venga! Sí, oye, po-poquito, poquito pan.